Las autoridades en coordinación con el Departamento de Prevención del Delito y la Comisión Estatal de Seguridad Pública realizaron el taller Acoso Escolar. Interesante este taller. Fue en la Escuela Primaria Celerino Manzanares. También se ofreció la conferencia presencial Delitos Cibernéticos en el SECATI 100. La intención es concientizar y garantizar la armonía entre las y los estudiantes de dichas instituciones educativas. Oiga, qué bueno que se hace este tipo de conferencias y de actividades para que los niños aprendan, entiendan y adviertan los peligros que hay. Ya ve que hoy este tipo de temas es recurrente. La titular del área de protección de prevención del delito en Tlaquiltenango dijo que es importante, es lo que le decimos, es importante acercar estos temas de prevención en todas las escuelas y lo van a realizar ahí en el municipio. Gracias. 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 Gracias.